Música Última parte de la web, leemos de inmediato la encuesta para saber cómo va la votación A 29 años del Caracazo, piensa usted que la crisis en este momento está 2% considera que igual que antes 96% peor que antes y 2% no está tan mal Recuerde, todavía tiene tiempo de opinar, todavía tiene tiempo de votar Nosotros vamos a mantener esta encuesta durante el día de hoy para que usted también participe Y hablando de las presidenciales que han sido tan cuestionadas, tan polémicas por la comunidad internacional y la oposición en Venezuela Y las inscripciones como por ejemplo de Henry Falcón y del presidente Nicolás Maduro que se va a realizar el día de hoy Javier Ala Madrid, que es un venezolano que está en España, hizo una reflexión, la hizo en Instagram y la compartimos con ustedes El problema no es el pastor El problema no es la iglesia Así se lance Pastor López El problema es el sistema Javier Ala Madrid, este influencer venezolano que hace vida en España Y que ha compuesto esta versión de Ricardo Arjona para hablar de las elecciones presidenciales en Venezuela Y enviarle un mensaje a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena Muchísimas gracias por acompañarnos todos los días, 10 de la mañana También a quienes nos sintonizan en vivo por Instagram Live Yo soy María Alejandra Salas, nos vemos mañana ¡Gracias!